A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que te voy a platicar A todas las chicas las ha conquistado, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando cerca el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, allá lejos dejamos la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, cerca el bailador Llegó, llegó, cerca el bailador, ya llegó, cerca el bailador Si es en Guatabampo, también en Abojoa, ya llegó, cerca el bailador Si es en Obregón, también en Hermosillo, ya llegó, cerca el bailador Él es presumido y es un buen amigo y metió a los bailes, botella de vino Este bailador tiene corazón y es enamorado pero diamontón A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que te voy a platicar A todas las chicas las ha conquistado, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando cerca el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, allá le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, cerca el bailador Llegó, llegó, cerca el bailador Ya llegó, cerca el bailador Si es en Sinaloa o también en Sonora Ya llegó, cerca el bailador Si es en Tamaulipas, también en Veracruz Ya llegó, cerca el bailador Él es presumido y es un buen amigo Y metió a los bailes, botella de vino Este bailador tiene corazón Y es enamorado pero diamontón ¡Vamos! 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 A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A toda la chica la hace enloquecido Las ha tratoznado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a cerca el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como se mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, cerca el bailador En Sinaloa, también en Sonora En Sinaloa, también en Sonora Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao, le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y metió en los bailes, botellas de vino Este bailador, tiene corazón Que se ha enamorado, pero di a montón Y en todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las morras las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como se mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Si es en Sonora o es en Sinaloa Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao, le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y metió en los bailes, botellas de vino Este bailador, tiene corazón Que se ha enamorado, pero di a montón Complacido amigo Doro Con el otro amigo Doro Vamos a continuar con más música en este día Poquitas horas que le quedan al 31 de diciembre Servidor López Gatica Hoy Chuy Orduño Porque estamos grabando el volumen 183 De Chuy Orduño Esperando al Chapo El Chapo que no tarda en llegar Y echar a perder la pachanda A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas las ha conquistado Las ha atrotornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Y están esperando al Chapo bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor A ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó el Chapo bailador Llegó, llegó el Chapo profesor Ya llegó el Chapo profesor En Sinaloa y también en Fundición Ya llegó el Chapo profesor Llegó, llegó el Chapo profesor Ya llegó el Chapo bailador Es muy decidido y es muy buen amigo Y metió en los bailes, botellas de vino Que este bailador tiene corazón Y es enamorado, pero di a montón Música A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que le voy a platicar A todas las chicas las ha conquistado, las ha destornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Peque Bailador, llegó, llegó el Peque Bailador Ya llegó el Peque Bailador en Navajo y también en Fundición Ya llegó el Chapo Bailador, llegó, llegó el Chapo Bailador Ya llegó el Chapo Bailador, el buen amigo y el bienvenido Y de estos los bailes botellas de vino, que este bailador tiene corazón Y es enamorado pero de montón ¡Come! ¡Aguén! 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 Gracias.